hola buenas qué tal bueno pues nada quería empezar diciendo que no soy ni médico ni ningún tipo de especialista tan solo soy un sufrido de esta enfermedad y que hoy en día gracias al esfuerzo y a la investigación personal he superado esta crisis y bueno hoy quería hablar de de lo primero bueno voy a hablar de dos cosas pero principalmente de jengibre jengibre fue sin duda alguna el momento de salida el momento de ver que podría salir de ello o que vieron las cosas de diferente manera porque siempre estamos pensando que son los médicos los que nos van a sacar de todo no y nos han educado en eso no de que si tú estás malo tienes que ir al médico y que te cure no y claro eso no está eso está bastante lejos de la realidad no sé que puedo muchas personas no pueden pensar lo mismo pero bueno es a mí mi opinión personal no hoy en día tengo una salud magnífica y superó la hernia de ato y mi salud es muy buena no te quería hablar de jengibre yo tanto yo consumo yo consumiendo el jengibre tanto en la raíz la raíz de jengibre no pero que me lo tomo diferente manera no a veces lo hecho en ensalada y a veces en infusiones no antiguamente tomaba mucho café y era lo que me daba bueno energía el café la verdad que más energía te pone nervioso no o te sube la autoestima y está muy rico pero a mí el jengibre que no me quita nadie ya mi jengibre me da el jengibre es conocido por ser un adaptógeno no es decir el jengibre te da lo que necesita no si estás estresado tomas el jengibre y te calmará si si estás deprimido el jengibre te lo tomas y te animará y el jengibre también es antiinflamatorio el jengibre mejora la acidez del estómago cuando digo mejora la acidez no digo que deje de haber acidez digo que equilibra beneficia el estómago para hacer la acidez correcta para que el esfínter se cierre no entonces esto es un un vídeo especialmente al jengibre todo lo que me ha dado no porque desde que empecé a tomar jengibre la verdad que mi vida cambió no empecé a investigar empecé a a ver a los a los vegetales a las raíces a las plantas las frutas de otro punto de vista no ya no solamente de forma alimentaria sino medicinal no entonces el jengibre fue mi punto de partida no y luego se animó el limón no que la segunda parte no el limón que los médicos dicen no no es el limón que es ácido bueno el limón en mí en mi segunda gran opción no para salir de para empezar no lo son muchas cosas que tienes que hacer no pero a mí es que quieren me ha dado todo a mi cuerpo para empezar me ha dado la fuerza y el limón no sabría decir lo que lo que me ha dado no no sabría cuál de los dos agradecer más no sea el limón oa jengibre no dos cosas que los médicos no te lo dicen no te dicen que el limón es que el limón es como casi el diablo que prácticamente no entonces bueno jengibre lo recomiendo cien por cien constantemente cuanto más mejor y el limón poco a poco no porque el limón una vez que entra al estómago se vuelve alcalino y alcalina todo el cuerpo y el limón rejuvenece el limón cuida las los intestinos el limón elimina la la grasa del hígado no del hígado graso no el limón tiene unos beneficios increíbles pero también es cierto que hasta que no llega al estómago no 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 se vuelve alcalino no entonces hay que tener un poquito de cuidado un poquito de cuidado en la cantidad recomiendo que si tomas el limón el otro vez con miel no mucho mejor con miel que sólo yo me tomo el medio tomó limón de todas maneras me he tomado tres limones diarios durante muchísimo tiempo no y sigo tomándome medio limón todos los días pero sí es cierto que hay veces que cuando tienes esofagitis hay que evitar un poquito limón no no úlcera de estómago sino esofagitis porque hasta porque hasta que no llega al estómago no se vuelve alcalino es decir el estómago deja de ser ácido completamente y en el estómago beneficia muchísimo al estómago pero el esófago si lo tienes un poquito delicado déjate un poquito el limón y por ejemplo empieza o sigue con el aloe vera no es mucho mejor para para el esófago no esperamos sin duda alguna el que más recomiendo es el jengibre no es para mí es uno deliciosos no la cual le agradezco mucho y ahora me va a tomar uno es la hora del jengibre venga ánimo que sale de esto dieta ejercicio y nada a cuidarse chao